¿Qué tal amigos de Erizo México? Bueno, el día de hoy cambiamos de locación vamos a entrar un poquito en el juego de todos los influencers vamos a responder 50 preguntas que ustedes nos hicieron en nuestra página de Instagram, lo vamos a hacer de camino a Erizo México a prepararnos para los Erizo Tips así que vayamos y vamos respondiendo preguntas Ok, empecemos ¿Cuántas veces debes bañar a tu Erizo? Debes bañar a tu Erizo dos veces al año, nada más Perdón, la música Ok ¿Cómo debo de cargar a mi Erizo? Ok, la forma correcta de cargarlo es tomándolo primero por su pancita o sea, debes de agarrar el Erizo por abajo porque si lo agarras por encima pues sus púas te pueden lastimar ¿Cómo le corta a tu Erizo? Lo ideal es primero bañarlo para que sus uñas se remojen y así puedas cortarlas más fácilmente ¿Cuánto viven? Viven entre 4 y 6 años aproximadamente aunque hay algunos Erizo que llegan a vivir hasta 8 años Puede que no sea necesario si tu casa es calientita lo ideal es tener una placa térmica y también algún refugio caliente para que ellos se metan porque pues la temperatura es muy muy importante para ellos Si se rasca puede que sea por irritación o también puede que sea por resequedad Si es por resequedad puedes hacer algún baño con agua de avena o puedes aplicar aceite de jojoba ¿Los bebés son sucios? No son sucios tienden a hacer mucho popó eso sí son hacen mucho del baño pero no son sucios lo ideal es que limpie su casa por encinita una vez al día y lo ideal es que hagas una limpieza profunda una vez a la semana ¿Cuánto costa entre medio erizo? Depende depende mucho los erizos no comen mucho un kilo de alimento les dura alrededor de un mes creo que el pues ahora sí que el costo fuerte es cuando lo adquieres espera tiempo debes de ponerte el cinturón de tiempo ¿El erizo tiene las patas rojas? ¿Qué hago? Las patas rojas puede que sea por irritación puede que tengas un sustrato que le esté causando algún tipo de irritación eso pasa mucho con la viruta cuando utilizan viruta se pues se dañan sus patitas y se le ponen rojas y muchas veces hasta le sale sangre cambia de sustrato ¿Cómo refugio? La casita bueno lo ideal es que debe tener un refugio calientito puede que tenga placa térmica si tienes refugio calientito puede que sea suficiente pero depende de la temperatura de de tu casa o donde lo vayas a tener es importante un hábitat comedero bebedero y sustrato ¿Los erizos se vacunan? No los erizos no se vacunan ¿Muerden? Sí sí muerden de hecho me acaba de morder uno este sí muerden cuando traes algún olor en la mano que que les llame la atención también muchas veces pasa de que lo estás cargando y lo tienes como cerca de ti y les gusta tu fragancia o tu perfume y muerden tu ropa entonces sí muerden pero no como como ataque sino porque un olor les gusta ¿Puedo viajar con tu erizo? Puedes viajar con tu erizo si eres de México con los papeles de legal procedencia que nosotros entregamos es más que suficiente con ellos puedes viajar en todo México con tu erizo sin problema si eres de algún otro país necesitas checar las legislaciones de tu país para ver si puedes viajar con ellos porque son animales exóticos ¿Cuánto crecen? Crecen entre 20 y 25 centímetros algunos pueden crecer un poquito más un poquito menos pero es más o menos eso ¿Cómo tenemos de alimentación? Ok la alimentación fija es croquetas para gato puedes además añadir algún tipo de complemento fruta, verdura proteína algunas carnes atún y pescado ¿Y eso tiene caspa? Caspa tal vez no es caspa y son ácaros pueden ser ácaros o puede ser resequedad en la piel si son ácaros y son bolitas blancas que tú ves que se mueven es muy importante que lo bañes y apliques un antiácaros que puedes adquirir en nuestra tienda en línea o también puedes bañarlo hacer un baño de avena para la resequedad porque muchas veces por eso se ve como como blanco en su piel porque es resequedad ¿Por qué hace tanto tiempo? Eso no sabría decírtelo depende de su organismo pero sí hace mucho poco ¿Puedes sacar a pasearlo? Puedes sacar a pasearlo sin problema también tenemos un video de los tips que nosotros te damos para llevar a pasear a turismo ¿Duele cuando los acaricien? No duele mira hay mucho mito sobre eso de los erizos de que si pican de que si no pican los erizos no pican no son como los puercoespines o sea ellos no te van a lanzar sus púas ni tampoco son venenosos se hace molita y se levantan sus púas entonces puede que tengas como pues esa sensación de que te pica pero en realidad no es un dolor insoportable solo es en lo que se acostumbran y acomodan sus púas ¿Pueden convivir con otras mascotas? ¿Pueden convivir con otras mascotas? Sí porque como ellos están en su hábitat aparte tú puedes tener en tu casa perros, gatos, hurones lo que tú quieras y el erizo va a estar en su hábitat y no influye en nada ¿Es normal que duerman mucho? Es normal sí es muy muy normal los erizos pueden dormir hasta 20 horas al día ¿Cómo puedo domesticarlo? Más que domesticarlo es que aprenda a vivir contigo son muy miedosos entonces debes de pues ahora sí que agarrarlo mucho acariciarlo mucho y que poco a poquito vayas ganando su confianza ¿Puedo ponerle arena para gato? No no es recomendable ponerle arena para gato porque por el olor puede que se la coman y se pueden asfixiar ¿Puedes viajar a otros países? Depende de la regulación pues ahora sí que las leyes de los otros países porque en muchos países es ilegal tener a un erizo ¿Es normal que se haga bolita? Es muy normal que se haga bolita es su sistema de defensa ¿Puedo dar fruta? Puedes darle fruta también tenemos un video sobre los alimentos permitidos y no permitidos entonces por ahí checa que fruta si le puedes dar y que frutas no ¿Por qué me tienen miedo? Porque son animales miedosos son muy miedosos y muy sensibles entonces es cuestión de que te ganes su confianza y que poco a poquito pues se vayan conociendo ¿Por qué muerden? Ya lo había dicho muerden porque les gusta un olor ¿Los erizos entran en hibernación? Sí pueden entrar en hibernación cuando se encuentran en temperaturas muy bajas recordemos que la temperatura ideal para los erizos es arriba de los 25 grados ¿Son roedores? No, no son roedores ¿Le puedo dar carne? Puedes darle algunos tipos de carne claro que sí la debes de cocer sin sal y sin aceite ¿Comen comida para gato? Comen comida para gato alta en proteína ¿Sus púas tienen veneno? No, sus púas no tienen veneno ¿Qué es mejor hembra o macho? No influye hembra o macho en realidad no influye ni en el carácter ni en nada hay hembras que son muy dóciles hay machos que son muy dóciles depende del carácter de cada bebé y de lo que tú estés buscando ¿Puedes bañarlo con shampoo hipoalergénico de los que son para bebé o también hay shampoo especial para erizo ¿Le gustan las frutas? Sí sí le gustan las frutas algunos erizos les gustan mucho a otros no tantos depende de cada bebé ¿Es mejor que comen gusanos? Sí pueden comer tenebrios y algunos otros gusanos que sean de criadero no de jardín ¿Es legal tenerlo? En México es legal en México sí es legal con los papeles correspondientes ante Semarnat ¿Son agresivos? No son agresivos muchos tienden a decir que los erizos son agresivos cuando hacen bufeo pero este es su sistema de defensa no es porque ellos te vayan a atacar ni tampoco les va a dar un paro cardíaco ni nada de esos mitos que no debemos de creer ¿Les gusta jugar? Les encanta jugar por lo general salen por las noches como les comentaba pueden dormir hasta 20 horas entonces solo salen las noches y tener una rueda es lo ideal ¿Un niño puede tener un erizo? Un niño puede tener un erizo sin problema ya que los erizos se acostumbran al olor de la persona y se sienten identificados con los niños aparte de que los niños les tienen menos miedo entonces es mucho más fácil convivir con ellos ¿Cuántos tipos hay? Aquí en México solo es permitido o solo existe un tipo que es el erizo pigmeo africano pero existen diferentes otros pues ahora sí que en vida salvaje ¿Qué hago para que me quiera? Quierelo mucho tenle mucha paciencia y pues agárralo mucho interactúa con él es la única forma en que vas a ganar tu confianza ¿Son muy olorosos? No, no son muy olorosos no son igual que los hurones o los hámster ¿Qué hago si un erizo hace popol líquida? Si hace popol líquida depende necesitaría checar qué es lo que le estás dando de comer debe de haber algo que le esté haciendo daño y pues si persiste más de una semana la diarrea hay que llevarlo con el veterinario ¿Se les puede poner ropa? Sí sí se les puede poner ropa en nuestra tienda en línea tenemos algunos gorritos y calcetines que puedes adquirir ¿Qué sustrato le va a utilizar? El ideal es el de maíz porque ahora sí que retiene olores y te ayuda a mantener pues más limpia la casita de tu bebé ¿Su pipí hace daño? Su pipí no hace daño ¿Ya son todas? Es por esta ¿no? Sí Ah perfecto Ya está perdida Ok ya vamos checando ¿Cuánto mide? Depende de su edad pero lo máximo que llegan a medir son entre 20 y 25 centímetros ¿Cuánto dura el embarazo? Es muy corto el tiempo del embarazo de un erizo si no me equivoco dura entre 35 y 38 días Calientita siempre agua calientita ¿Y ya? Eso Pues ahí está Amigos 50 preguntas sobre los erizos Vamos a tratar de hacer esto un poquito más seguido para que estén al pendiente de nuestro Instagram También si tienen alguna duda algún comentario pues déjenlo todo por aquí y nos vemos muy muy pronto síganos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!